El Yau Yau Real G, Monarquía, 2017, demostrando habilidades Sepa que hay gente que batalló, que hizo doble tempo Antes de que usted supiera que el Hip Hop existía Así que no se crea la gran cosa Que hace mucho tiempo lo hacíamos nosotros Estamos claros, una pequeña clase, desde monarquía It's about time, es locación oportuna Siempre representando el rap sin duda alguna Cartago es mi cuna, mis armas en manquilpluma Después del shock sus aplausos son mi fortuna Tuve que volver y aclarar el panorama De mí no saben nada pero igual me difaman Que traman, no saben mi talento se derrama Soy la mejor nota que se ha escrito en pentagrama Ya son varios años produciendo rap tico Y la vida aumenta, no me explico Si progreso hay envidiosos que centrarme y pegan gritos Todo ese teatro déjenselo a melico El tiempo es ahora, repito es la hora En monarquía se elabora y buen rap se elabora Claros mis objetivos y así mi futuro aflora Mientras veo novatos recordando Comodora Dijeron que el doble tempo no es lo mío Que no batalló por miedo al desafío Esos comentarios solo me dan risa Un doble tempo que dan hecho trizas Yo no soy nadie, de mí no se guinden No me hablen de escuela si están en el kinder Me hablan de escuela, yo ya soy viejo Recuerden que soy el profe del colegio Hago freestyle también, barras escritas Pues que se aguante Ha 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 Y ya está.